Tanto debate interno, tantas dudas, tantas y tantas cosas que el joven de pelo oscuro había descuidado su posición. La singular situación no se asemejaba en absoluto a aquella precaria que apenas había alcanzado a idear. El destino quiso que así fuera. Los nervios, la inesperada irrupción, el miedo a ser delatado, el terror a ser fulminado, acrecentó su torpeza y secó su boca, haciendo que saliese de su escondite, entre balbuceos incoherentes, enzarzado en el matorral del que no parecía poder liberarse. Un tropezón final terminó por arrancar una sonora carcajada a la desconocida, que había decidido destensar su cuerpo y su firme advertencia. La princesa Anochecer había sido adiestrada concienzudamente en el arte de la palabra y de la expresión, pues ésta sería la herramienta más fructífera que pudiese blandir en el futuro. En esta ocasión parecía que no había medido bien el tono de sus palabras, ni su mirada. O sí, pues le había mostrado que el muchacho puede que fuese un granuja, pero no una amenaza. La sonora carcajada desconcertó aún más al joven de pelo oscuro y alborotado, y a duras penas logró soltar otra, más contenida. Yo, yo no quise, no sabía, intentó justificarse atropelladamente cuando consiguió articular palabra. Te oí cantar y seguí tu rastro hasta aquí. Aquello había teñido de rubor las pálidas mejillas de anochecer. Lo siento, yo, por favor, os suplico, no me delatéis. Se desmoronó ante el funesto presagio. Mis maestros, no saben que estoy aquí, no tengo permiso de abandonar la torre, os lo suplico, de corazón. Posó sus oscuros y profundos ojos, temblorosos en los de la desconocida, que había dejado ya de reír. El torrencial océano en el que se habían convertido inicialmente los ojos de anochecer. Había amainado, desvelando todo su hipnótico encanto. Yo tampoco debería estar aquí. Brotó de sus labios, para sorpresa de su propia dueña. Así que será mejor que guardemos nuestro pequeño secreto. Dictaminó con toda la firmeza de la que pudo hacer acopio. ¿Podéis jurarlo por lo más sagrado? Afianzó su porte regio para enmascarar el atisbo de ruego que venía implícito en aquella demanda. El joven de cabello oscuro sintió un profundo alivio que aligeró el peso que le oprimía el pecho. La esperanza había florecido de nuevo en un estallido de animosidad. Sí, sí, sonrió, una sonrisa que borraría todo rastro sombrío de su jovial rostro. Lo juro, lo juro, lo juro, lo juro, repitió una y otra vez, entre saltos de alegría. Lo juro, lo juro, tenía ganas de gritarlo, pero finalmente se contuvo. La princesa anochecer reprimió la risa para no restar solemnidad al juramento, aunque una tenue sonrisa se dibujó en sus ojos. Con una única vez es suficiente, dijo con aplomo para enfatizar el compromiso que iba a ser adquirido. Juro por la luz que guardaré el secreto, que mis labios permanezcan sellados, afirmó con rotunda solemnidad.